Hola, bienvenidos de nuevo a este programa cuyo objetivo es acercarnos la vida del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y de esta manera poder conocerla mucho mejor. Hoy además vamos a contar con la colaboración de un calígrafo y dibujante quien irá escribiendo para nosotros las palabras árabes que vayan surgiendo e igualmente nos dibujará algunos de los lugares que se mencionen. En el programa anterior nos asomamos a algunos de los acontecimientos más destacados de la historia más antigua de la Meca. Hoy sin embargo vamos a centrarnos en un tema muy importante, el tema de la tribu de Quraysh y es importante porque en su seno nació el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En el siglo V de la era cristiana, José ibn Khilab era el jefe de Quraysh. Quraysh ya era entonces una tribu muy importante, una tribu fuerte en la península arábiga, en la zona de la Meca y se cuenta que José se casó con la hija de Huleil. Huleil era a su vez el jefe, el caudillo de los Banu Husdá. Los Banu Husdá llevaban tiempo gobernando en la Meca y se cuenta también que Huleil sentía una especial predilección por José y por su yerno, de manera que al morir le dejó como heredero de su cargo, de sus funciones en la dirección de los asuntos de la ciudad. Muerto Huleil, sin embargo, se produjo la guerra entre Quraysh y Banu Husdá. Esta guerra terminó con la derrota de Banu Husdá y su expulsión definitiva de la Meca. Como consecuencia de todo ello, José se convertiría en el jefe supremo de las tribus instaladas que vivían en la Meca y en el guardián del santuario de la Kava. Cuando el profeta nació, el asentamiento de la Meca tenía más de 2.500 años de antigüedad. Sus habitantes se habían dedicado desde sus relígenes al comercio. La importancia religioso comercial que alcanzó hizo de ella un objeto de codicia que se debió, por un lado, a la presencia en ella del santuario de la Kava, construido por Abraham e Ismael. El santuario se convirtió en un polo de atracción de multitud de peregrinos de toda Arabia, que además de dar prestigio a la ciudad, facilitaba la existencia de intercambios comerciales. Por otro lado, gozaba de un emplazamiento privilegiado en una ruta comercial internacional, siendo paso obligado para los comerciantes que atravesaban la península arábiga. Las tribus que poblaban la península arábiga se dividían en dos grupos fundamentales, según su origen. Por un lado estaban los llamados árabes originarios o árabes puros, o árabes al-áriba. Procedían del sur de la península, en concreto del Yemen, y remontaban su genealogía a través de su antepasado Ya'arub, nieto de Qahtán, el yokhtán de la Biblia, hasta Sem, el hijo de Noé. Luego estaban los árabes naturalizados o arabizados, al-árab al-musta'arriba. Estos eran descendientes del profeta Abraham, a través de su hijo Ismael, y como tal tenían en Sem su antepasado común con los árabes puros. Aparte de estos dos grupos, existía o más bien había existido un tercero, conocido como el de los árabes extinguidos o al-árab al-ba'ida. Vivieron en la más remota antigüedad y habían desaparecido por completo. Se sabe que los pueblos de Ad y Zamud, mencionados en el Corán, formaron parte de este grupo de árabes. El Quraysh era una tribu de los árab-musta'arriba, o los árabes naturalizados o arabizados, pues descendían de Ismael a través de su hijo Kaidar el-Kedar de la Biblia. Algunos consideran que fue uno de sus antepasados, Fihir, quien dio el nombre de Quraysh a la tribu. Este nombre hace referencia a una clase de tiburón y les habría sido dado en reconocimiento a la valentía y coraje de la tribu. Aunque, como se cuenta, durante la época de Husay, los guardianes del santuario dejaron de vivir en tiendas y se construyeron casas, la realidad es que el Quraysh, ya antes de establecerse en la Meca, no era nómada. Vivían en los alrededores de la Meca y estaban dedicados al comercio. Husay consiguió la unificación de las distintas ramas de la tribu de Quraysh, desgregada y descoordinada hasta entonces. Se trajo a su parentela más próxima y se instalaron en la Meca. Y ellos y sus descendientes fueron conocidos como el Quraysh de la Ondonada, en referencia al lugar, a la Ondonada, donde se halla la Meca. A los restantes Qurayshíes, que habitaban más lejos, se los llamó Quraysh de los alrededores. Husay ibn Qilab se convirtió en el jefe supremo de las tribus establecidas en la Meca. Y además, en función de todo ello, desempeñó las funciones relacionadas con el santuario de la Kaaba y la administración también de los asuntos de la ciudad y de las tribus. Estas funciones eran básicamente cinco. Una de ellas era lo que se llama en árabe hijaba y que consistía en la posesión de las llaves del santuario de la Kaaba y el mantenimiento del mismo. Otra era la de liwa, un término que en árabe significa literalmente estandarte. Consistía en dirigir a las tribus a la guerra y tener el derecho de portar el estandarte del Quraysh. Una tercera función era la función de nadwa, que consistía en convocar a los jefes de los distintos clanes a las asambleas tribales para tratar en ellas los asuntos de importancia para la tribu. La cuarta, una cuarta, era la de la secaya o el abastecimiento de agua a los peregrinos que acudían continuadamente y en especial durante la época de la peregrinación al santuario de la Kaaba, mientras que la quinta era lo que se denomina en árabe rifada y que consistía en abastecer también a los peregrinos de alimentos de vituayas. Relacionado con estas últimas dos funciones que acabo de mencionar, es decir, la de la secaya y la rifada, el abastecimiento de agua a los peregrinos y de alimentos, hay dos medidas que tomó Husay. Una primera, la primera de ellas, fue la de establecer un impuesto sobre los ganados para, con lo obtenido, poder ayudar a los peregrinos, especialmente a los más pobres. Y otra de ellas fue ordenar la construcción, la fabricación de unos enormes contenedores hechos de cuero para en ellos almacenar agua con la cual también poder atender a las necesidades que los peregrinos podían tener de bebida durante la época, especialmente, de la peregrinación. La casa de la asamblea, la Darennadua, edificada por Husay, se levantaba en el recinto del santuario de la Kaaba. En ella se celebraban las reuniones de los jefes tribales, pero aparte también ella era el punto de partida de las caravanas, de los comerciantes joraisíes que salían de la Meca en dirección tanto hacia el norte como hacia el sur. Por otro lado, también tenían lugar en ella distintos tipos de ceremonias como los matrimonios. Husay tuvo cuatro hijos, el mayor de ellos se llamaba Abduddar y el segundo era Abdumanaz. Abduddar se nos cuenta que era una persona bastante inepta, bastante incompetente, mientras que su hermano Abdumanaz, por el contrario, era una persona muy cualificada, inteligente y dotada. A pesar de esto, Husay, cuando pensó en su sucesión, designó a su hijo mayor, Abduddar, como su heredero, invistiéndole con las funciones que él había desempeñado en la administración del santuario y de la Meca, e igualmente dándole posesión de la casa de la asamblea de la Dhar-Nadwa. Los hijos de Husay, los restantes hermanos de Abduddar, aceptaron sin ningún tipo de objeción esta decisión de su padre. Sin embargo, en la siguiente generación se iba a producir la fractura, la división de la tribu de Quraysh. De un lado, los descendientes de Abdumanaz y sus partidarios que reclamaban para sí esos derechos que había entregado Husay a Abduddar, y de otro lado, el clan de Abduddar y sus partidarios, los clanes que agrupó en torno suyo. Las relaciones entre ambos clanes se fueron haciendo cada vez más tensas, y se nos cuenta que un día las mujeres del clan de Abdumanaz acudieron al santuario de la Cava portando una jofaina con perfume. En ella, Hashem, sus hermanos, sus partidarios, empaparon sus manos en el perfume que contiene la jofaina y se juraron asistencia y ayuda mutua. Y como confirmación de este pacto, entonces concluido, frotaron, restregaron sus manos sobre los muros de la Cava. Como consecuencia de este acto, estas personas, estos grupos que participaron en el mismo serían conocidos como los perfumados o al-mutayyabun en árabe. Los partidarios del clan de Abduddar también concluyeron un pacto defensivo de asistencia mutua y ellos a su vez serían conocidos como los aliados, como los confederados o en árabe al-Ajlaz. En estas circunstancias, la guerra parecía inevitable entre ambos clanes. Sin embargo, al final, el sentido común imperó y se llevó una solución de compromiso, en función de la cual las funciones que había detentado Hussein y que había hecho heredar a su primogénito Abduddar serían divididas entre ambos clanes. Por un lado, los descendientes de Abdumanaz estarían encargados del cobro del tributo, así como de las funciones de la sikaya y rifada, que como vimos, consistían en abastecer de agua y de alimentos a los peregrinos. Mientras que los descendientes de Abduddar estarían encargados de la liwa, que como vimos, consistía en dirigir, conducir a las tribus hacia la guerra y portar el estandarte. También estarían encargados de la naddua, es decir, convocar también las reuniones tribales, las asambleas tribales, y por último, estarían en sus manos la posesión del santuario, las llaves del santuario y el mantenimiento del mismo. Esta situación, este reparto de las funciones entre ambos clanes se mantendría tal cual hasta el establecimiento del Islam. Hashem, aunque era el segundo hijo de Abdumanaz, asumió las funciones de aprovisionamiento de agua y alimentos a los peregrinos, ya que su hermano mayor, Abdudshams, carecía de los medios, de los recursos suficientes para ello y además pasaba unas temporadas muy prolongadas fuera de la meca debido a sus actividades comerciales. Se cuenta que cuando llegó la época de la peregrinación, Hashem se dirigió a la asamblea del Quraysh y les dijo las siguientes palabras. Hombres de Quraysh, sois los vecinos de Dios, las gentes de su casa y en esta celebración vienen a su casa los visitantes de Dios, los peregrinos a su casa. Son los huéspedes de Dios y ningún huésped tiene más derecho a su generosidad que sus huéspedes. Si mi propia riqueza bastara, no os cargaría con este peso. Hashem estableció tratados con dos de los estados vecinos de la península arábiga, con Bizancio y con Abisinia, el reino de Abisinia, que en esos momentos controlaba el Yemen, en el sur de la península arábiga. Estos tratados impulsarían la actividad comercial ya que en virtud de ellos se garantizaba la exención de tributos, la exención de impuestos a los comerciantes Qurayshíes que pasaban por estos territorios. Por otro lado, Hashem también pactó con las tribus beduinas por cuyos territorios tenían que moverse los comerciantes Qurayshíes para evitar que fueran saqueados, que fueran objeto de pillaje. Por otro lado, a Hashem se le debe también la institucionalización de dos caravanas anuales que partían de la Meca, una en invierno y otra en verano, en dirección, la de verano hacia el norte, hacia Siria-Palestina, y la del invierno hacia el Yemen. En el sagrado Corán encontramos una referencia a estas caravanas, a estas institucionalizadas por Hashem, cuando leemos en la sur al Quraysh, por el pacto de Quraysh, su pacto para la caravana de invierno y de verano, que reconozcan al señor de esta casa que los ha preservado del hambre y del miedo. Los comerciantes Qurayshíes transportaban en sus caravanes distintas mercaderías, mercancías, como cuero, especias, frutos secos y también grano. Se movían a través de una antiquísima ruta conocida como la ruta del incienso. La ruta del incienso transcurría de norte a sur o de sur a norte por la parte occidental de la península arábiga a través de una estrecha franja entre la costa accidentada y de difícil movimiento por ella y las zonas áridas y desérticas del interior. Las dos caravanas que había establecido Hashem, la de invierno y la de verano, descubrían también, se movían a través de esta ruta del incienso y una de las paradas en esta ruta, en la dirección hacia el norte, a once jornadas de camello de la Meca, estaba en el oasis ciudad de Yathrib. Desde la antigüedad y más recientemente, a partir del siglo I de la era cristiana, coincidiendo con turbulencias en la zona del Medio Oriente, numerosas tribus judías se habían asentado en la península arábiga eligiendo como lugar de asentamiento de hábitat diversos oasis, entre ellos el oasis de Jaibar y el oasis de Yathrib. Estas tribus construyeron fortalezas, construyeron castillos, ganaron también prosélitos entre las poblaciones locales y alcanzaron un cierto nivel de prosperidad, ejerciendo también una influencia política considerable a veces y participando activamente de la vida comunitaria. En Yathrib, las tres tribus judías principales que allí vivían se llamaban los Banu Nadir, los Banu Kainuka y los Banu Koraida. Estas tribus, tanto cultural como económicamente, estaban muy por encima del nivel de las tribus árabes con quienes compartían la vida en la ciudad. Estas tribus árabes, además, se encontraban continuamente enfrentadas entre sí en continua guerra. De hecho, se nos dice, se nos cuenta que en un periodo de 150 años anterior al Islam se habían sucedido hasta diez guerras devastadoras entre ambas tribus, las dos tribus que vivían en Yathrib, aparte luego de las numerosas escaramuzas o enfrentamientos menores que también se habían desarrollado. Los judíos aprovechaban esta circunstancia para, digamos, sembrar la discordia entre ambas, ya que en ello veían una forma de garantizar su propia supervivencia y también ejercer influencia sobre ellos. A pesar de estas discordias entre las tribus árabes de Yathrib, el control político estaba en sus manos. Las dos tribus que allí vivían recibían el nombre colectivo de hijos de Gaila, ya que descendían de dos hijos de este caudillo llamados Aus y Hasrach. Se cuenta de Hashem, que además de sus ocupaciones en la Meca, viajaba en las caravanas comerciales a Siria. En uno de estos viajes se detuvo en Yathrib, donde se celebraba una feria anual, y allí se casó con Salma, la hija de un destacado jefe de uno de los clanes de la tribu de Hasrach. Salma puso como condición que ella retendría el control de sus propios asuntos. Permaneció Hashem un tiempo con ella y prosiguió su viaje hacia Siria. Hashem no regresaría de este viaje, pues la muerte le sorprendió en la ciudad de Gaza, en Palestina. Salma dio a luz a su hijo póstumo, al que llamaría Shaiba, que significa anciano o canoso, debido al mechón de pelo blanco que tenía en su cabellera de color negro azabache. Hashem tenía dos hermanos carnales, Abdushams y Muttalib, y un medio hermano cuyo nombre era Naufal. Tanto Abdushams como Naufal se dedicaban al comercio caravanero, lo que significaba que durante prolongadas temporadas estaban ausentes de la Meca. Ello favoreció que al fallecer Hashem, su otro hermano, Muttalib, se hiciese cargo de las tareas de recaudación de tributos y abastecimiento a los peregrinos. Los hermanos de Hashem desconocían que Hashem tuviera un hijo en Yathrib. Cuando finalmente Muttalib supo de la existencia de Shaiba, éste ya era un niño de ocho años. Muttalib decidió entonces ir a Yathrib para traérselo a la Meca. En un primer momento, el niño no quería marcharse con su tío sin antes contar con el consentimiento de su madre. Salma se opuso de entrada, pero Muttalib consiguió persuadirla para que dejase a su hijo ir con él a la Meca, haciendo ver a la mujer que Shaiba muy posiblemente asumiría algún día la posición de autoridad y poder que su padre había tenido y que además viviría junto al santuario. Cuando Muttalib llegó a la Meca acompañado de su sobrino, iban ambos montados en el mismo camello, las gentes que los vieron, muchos de ellos, desconociendo la identidad del muchacho y pensando que se trataba del esclavo o del siervo de Muttalib, comenzaron a decir Abdel Muttalib, es decir, el esclavo de Muttalib. Muttalib, al escuchar estas palabras, les corrigió y les dijo, no, no se trata de mi siervo, no es mi esclavo, sino que es el hijo de mi hermano, es mi sobrino, el hijo de Hashem. Sin embargo, este incidente corrió de voz en voz por toda la ciudad y al final Shaiba se quedaría con el nombre de Abdel Muttalib. Abdel Muttalib, en Meca, quedó bajo el cuidado, al cuidado de su tío, quien se encargó además de garantizar sus derechos de que nadie, digamos, le usurpara a los mismos. Sin embargo, al fallecer Muttalib fue el tío Naufal quien le usurpó esos derechos a Abdel Muttalib y solamente fue cuando consiguió el apoyo del clan materno de los Banul Najjar de Yathrib cuando Abdel Muttalib obtuvo la victoria sobre su tío Naufal. Dos acontecimientos muy importantes además tuvieron lugar durante la vida de Abdel Muttalib. Uno de ellos fue la recuperación del pozo de Zamzam y el otro fue la expedición del elefante. La narración de ambos la veremos Dios mediante en los próximos programas y hasta entonces me despido de vosotros deseándoos paz para todos.